buenos días amigos de youtube este es un tutorial para la consola game box plus ok les voy a mostrar cómo es el modo de conexión simplemente van a conectar el cable hdmi en este extremo y el otro extremo del televisor el transformador que trae van a conectar un extremo a este lado y el otro extremo a la corriente verdad ahora necesitan conectar un receptor para que la consola reconozca los controles ahí conectamos el receptor ok ahora la vamos a encender tienen que encenderla en esta parte de aquí trae un botón ese botón no presiona y presionan el botón y esperan que cargue el sistema o que ella cargó el sistema entonces el siguiente paso es encender los controles el control se enciende en este botón de aquí en medio el control que se sienta primero queda como número uno verdad y el otro queda como número 2 entonces con el número uno vamos a entrar a los juegos entonces para entrar a un juego simplemente buscamos el juego con la flecha verdad aquí y para cambiar de emulador nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha entonces para entrar a un juego simplemente nos ubicamos encima del juego y tocamos la tecla a ya estando dentro del juego simplemente manipulamos normal con estar con las teclas verdad ahí tocamos estar para entrar a seleccionar el jugador y todo eso verdad esa parte ya es normal ahora para salirme del juego como es con el player 1 con este voy a tocar select y estar una vez juntos 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 los dos entonces cuando le den select y estar juntos lo voy a hacer de nuevo para que puedan verlo vamos a hacerlo otra vez ok select y estar juntos una vez dale ahí está les va a salir este menú en este menú les va a salir reiniciar guardar cargar etcétera entonces si quieren guardar la partida solamente le dan aquí donde dice 6 state y tocan la tecla toca la tecla para guardar verdad y si quieren cargar igual tocarla se ubican ahí y tocará la tecla aquí donde dice este slot pueden cambiar hasta creo que 99 veces para guardar en diferente 999 veces para guardar en diferentes posiciones verdad del juego ahora si me quiero salir del juego solo donde dice quit y tocuela y espero que se salga y así es que funciona ahora les voy a mostrar cómo apagar correctamente la consola porque si ustedes vienen y solamente deseen desconectan la consola o apagan este botón de aquí la consola no se les va a dañar de primera una primera vez la segunda no se les va a dañar pero con el tiempo puede que se les dañe la micro sd esto que está aquí porque porque eso es como esto es como una computadora entonces si usted la desconecta puede dañar o corromper los archivos que hay en la micro sd entonces qué va a pasar si se daña al micro sd no va a poder jugar entonces para evitar eso hay que apagarla correctamente entonces como la pagamos correctamente tocamos select y estar juntos y le damos a quien dice option more con el ajo después le damos donde dice quit y le damos shutdown system le damos que sí y se va a ir la imagen después de eso esta luz que ha encendido un momento y después se apaga ya cuando se apague la pueden apagar aquí en este botón de aquí y la pueden desconectar es esto es el tutorial es bien sencillo bien fácil verdad no olviden dejar su like y su comentario